Hola, volvemos a conversar con Fernando Goldsman en el Centro Cultural Batalla de Punta Quebracho, aquí en Puerto General San Martín. Fernando, de nuevo en paro los profesores, ¿qué pasó? Sí, estamos cumpliendo la segunda jornada de paro. ¿Por qué? Estamos reclamando el porcentaje por antigüedad. Acá en Puerto San Martín, toda la planta permanente cobra el 2% por año. Sobre el básico, se le liquida el 2% anual como un extra por antigüedad. En todo trabajo oficial, y no oficial, pero en todo trabajo que está en blanco, se paga un porcentaje por antigüedad. Para explicarlo sencillamente, si yo tengo 25 años de trabajo con el 2%, cobro un 50% más del básico de mi categoría. Los docentes del Centro Cultural de Puerto General San Martín y los de Deporten, no cobramos absolutamente nada sobre la antigüedad. Ahora, las antigüedades, disculpame, es algo en todos los convenios de trabajo, está previsto, no solamente en los municipios. Es ley. Lo que pasa es que la figura del docente municipal no existe en la ley de trabajo municipal, porque es una figura que está creada. Entonces acá se legisló, en su momento, cuando surgió la Casa de la Cultura, duplicando una categoría, o sea, se le dio el 100% más a una categoría y se englobó en ese 100% más la antigüedad, el adicional por título y todos los ítems que sepan, el presentismo, etcétera, etcétera. Eso en su momento sirvió, pero eso ya pasó hace 25, 27 años. Antes que algunos profesores entraran ya. Claro, yo cuando entré ya era así. Pero eso en su momento tuvo sentido, porque el sueldo representaba... Primero que no teníamos antigüedad que reclamar porque éramos nuevos, pero después, conforme pasan los años, la categoría se quedó con lo que es la hora cátedra y la antigüedad está ausente. O sea, si yo fuera un trabajador, un docente provincial, estaría cobrando una cantidad por hora cátedra más la antigüedad. Y acá estoy cobrando solo la hora cátedra. Bien. Decías que empezó ayer esta medida de fuerza. Sí. Que fue tomada directamente por las bases, por los profesores. Sí, sí, surgió de los profesores porque ya veníamos hablando con el sindicato de que queríamos hacer paro porque ya venimos hablando. Hablamos con el Ejecutivo antes de la vacación invierno y nos dijeron que tal vez que lo iban a ver, que iban a sacar números. Pero cuando volvimos de las vacaciones, no nos dijeron, pero nos enteramos que el intendente había dado un rotundo no, que no nos iba a dar absolutamente nada. Bueno, a lo cual la reacción de los compañeros fue decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Se hizo una jornada de protesta ayer y hoy el paro estaba planteado como un paro por tiempo indeterminado. Pero hoy nos reunimos con el CITRAN y llegamos a un acuerdo de mostrar un gesto de bajarnos del paro para poder negociar. O sea, se entiende. ¿El Ejecutivo le pidió eso al CITRAN y el CITRAN a ustedes? ¿O cómo es? No, no, el Ejecutivo dice, mientras hay medida no hay conversación. Bueno, es lógico, es una postura que ya es histórica de cualquier patronal. O sea, no vamos a negociar sobre un paro. Bien, le bajamos el paro. Le bajamos el paro esperando una propuesta concreta, una propuesta que sea mejoradora de la situación que tenemos. Quizás no sea el 2% como el resto de nuestros compañeros. Ahora, yo digo, si el resto de los compañeros lo está cobrando, ¿por qué nosotros no? Ponele que el 2% no sea. Bueno, ¿qué es lo que nos propone? Eso es lo que queremos escuchar y para eso se plantea una reunión. Para esta semana o a más tardar el lunes. Si el lunes no hay una reunión, el martes se verá qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo con el CITRAN y de no actuar nosotros solos. Como pasó esta vez, que tomamos la decisión de hacer el paro los profesores. Claro, llama la atención que las bases lo hagan por su cuenta y no que sea el sindicato que los está representando. Bueno, quizás hay una falla en la comunicación entre ellos y nosotros. El sindicato está para avalarnos y para apoyarnos. De hecho, ahora ellos hicieron las presentaciones para legitimizar el paro. Porque si no, el paro queda como un paro ilegal, ¿no es cierto? Claro. Fernando, ese segundo paro, en febrero hubo otro. Me acuerdo que eran tres puntos. Un tema con alguien que no querían ustedes que estuviera acá. Sí. Que era un concejal. Era una situación irregular. Más allá de la persona en particular, era una situación que no tenía sidero. Claro. Estaba hablando del concejal César de Grande, que ya fue secretario de Cultura en su momento y que pretendía tomar decisiones acá. Pero me entendés que más allá de lo personal con el concejal... era una institución educativa. O sea, si vos me propones algo que no tiene ningún fundamento, que no tiene antecedente, entonces los docentes rechazaron esa figura. Era la figura del coordinador, una persona que venía a coordinar. Eso fue lo que se rechazó. Bien. El otro punto era... La precarización de la situación precaria laboral. Con muchos años de contrato en algunos de los profesores. Sí, sí. Afortunadamente eso sí se aprobó y ya están... Sí, según la palabra del Ejecutivo, por eso se levantó el paro, de ir por tandas, creo que en toda la planta eran menos de 50 personas, y de efectivizar de a 15, 10, 12 personas por tandas. Y eso sí... Del área del Centro Cultural y de Deportes en otros puntos, ¿no? Sí, sí, se efectivizó a todos. Bien, muy bien. Y el tercer punto era ir recuperando los cargos en las disciplinas. Sí. ¿Eso se logró algo? No. De eso no hubo nada. Lo que se planteó fue que se está desmantelando el Centro Cultural porque si el profesor que se enfermó, porque se jubiló o porque se murió, no viene a dar clase, la disciplina queda céfala y no se le pone reemplazante. No hay reemplazo para nadie. Eso es lo que planteamos nosotros, que estábamos viendo el achicamiento paulatino del Centro Cultural. Y sobre eso no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Ese es un tema también. Un tema que se viene viendo con preocupación, y lo vemos los vecinos de Puerto San Martín, hace varios años. A medida que se fue ampliando la superficie de cada cultura con este nuevo centro tan lindo, tan bonito, fue achicándose la cantidad de alumnos, la cantidad de disciplinas, y no parece haber incentivo para que cambie la situación. Sí, pero fue medio de golpe, porque vinimos acá y se trasplantó el proyecto que había allá, acá y paulatinamente se dio la casualidad de que lamentablemente se enfermaron algunos profesores, otros están por jubilar, otros se jubilaron, y hay muchas disciplinas que están caídas, que ni siquiera se proponen. Cuando empieza el año, a uno le dan el folleto con las disciplinas del Centro Cultural y de Deporte. Bueno, este año no se propuso batería porque hubo un problema con el profesor, no se propuso piano y órgano porque se enfermó la profesora, que lamentablemente falleció el 18 de mayo, no se propone dibujo, que es una disciplina que tiene una infinidad de alumnos, porque la profesora está enferma, se está por jubilar al profesor de ajedrez, que está trabajando, pero cuando se jubile estoy absolutamente seguro que no va a venir nadie, y así, te podría nombrar varias disciplinas que están... Recuerdo que entrevisté al profesor, recordame el nombre, el que daba batería. Gastón Loza. Gastón Loza, que era monotributista, fue uno de los que quedó afuera después de la protesta de febrero. El único que quedó afuera, pero quedó afuera no por la protesta, tiene un problema personal de índole legal. Y al ser monotributista, es una figura que por el sindicato está desconocida. Y no continuaron tomando sus servicios, así entre cómicas. Y en el caso de Claudia Arasa, más de dos años pidiendo, o sea, con su enfermedad, dejó el puesto hace ya más de dos años. Antes de la vacación en el 2012. Durante todo ese tiempo, muchos alumnos querían continuar o buscaban estudiar música, órgano, piano, lo que ella enseñaba acá, y se encontraban con que no había un reemplazante. Y ahora, lamentablemente, después que falleció en mayo, me decís, ¿todavía no hay nada? O sea, ¿esa disciplina también se cayó? Sí. No, no, no. No hay voluntad de contratar. Porque reemplazante hay. Digamos, hay gente que está en condiciones de venir a reemplazarla. Y que quiere trabajar, incluso gente acá de la ciudad. Sí, está Sergio Giannigiri, que incluso habló con las autoridades, que es un hijo de acá, del Centro Cultural, que es una persona que nació y se formó acá, y que ha llegado a un nivel exenso, que sería un orgullo. Incluso sé que está dando clases particulares también. Sí, da clases particulares. Y da clases de música en la Escuela 328, porque no solamente se formó acá, sino que estudió afuera y se recibió. Él es profesor nacional y sigue trabajando y sigue estudiando para concursos. Él se presenta a concursos internacionales. Realmente es una maravilla que un hijo de esta ciudad haya llegado al nivel que tiene él. Bueno, se muere de ganas por venir acá, pero se encuentra con una pared. Además me enteré que los ex-alumnos de Claudia se juntaron, se convocaron y se... Porque cuando venían a anotarse les decían, mira, no se pone a reemplazo porque no hay alumnos. Lo cual es un juego de palabras, porque si yo no propongo una disciplina, ¿cómo va a haber alumnos en la disciplina? Claro. Bueno, la cuestión es que juntaron firmas pidiendo que pongan a alguien los ex-alumnos de Claudia para que le pongan un reemplazo. Te digo más, yo tengo alumnos en guitarra que son ex-alumnos de Claudia, que como no pueden estudiar piano, se anotan en guitarra para hacer algo, para seguir haciendo audio perceptiva, para seguir formándose como músico. Y bueno, esa nota la presentaron en la municipalidad y se presentó acá al secretario de Cultura. Él no tuvo ningún tipo de repercusión. Fernando, gracias por esta nota. No, por favor. Bueno, ojalá solucionen estos temas de la antigüedad. Y el otro tan importante que es el incentivo para que haya más alumnos en todas las disciplinas actuales y que se recuperen las que faltan. Sí, sí. Yo creo que algo se va a hacer. Pero también es la sociedad la que nos tiene que apoyar. Con respecto a nuestro reclamo, es un ítem puntual. Pero con el tema de la disciplina, la gente tiene que hablar, tiene que venir, preguntar, juntarse y pedir que se vuelva a poner reemplazante para los docentes que hoy no están en condiciones de seguir. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Empezamos con Fernando Goldstein, profesor de Música, aquí en el Centro Cultural Batesa Punta Quebracho, Puerto General San Martín. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, para NuevaRegión.com.